Bienvenidos a Un Bocado, soy Romy Terranova, estamos en la peatonal Sarmiento de la ciudad de Mendoza. Yo soy Nacho Molina y les traje esta ensalada simple, clásica, la ensalada Nizua, no te la pierdas. La vamos a arrancar con la papa, sí, exactamente, tengo una papa por acá, la vamos a pelar, vamos a cortarla en cuadraditos y la vamos a cocinar a partir de agua caliente, para que la papa no se desarme. Con la papa en cuadraditos vamos al agüito. Un poquito de sal, perfecto, y después tenemos unas chauchas que ya Romy las tenemos blanqueadas, las cocinamos también en agua hirviendo con sal, que lo que vamos a hacer es cortarle un poquito las puntas. Papa lista, ya está la papa, perfecto. No se desarman los juguitos enteros. ¿Qué voy a hacer? La voy a ir poniendo entonces en un bowl, vamos a poner la papa, y ¿con qué la vamos a mezclar? Con atún Romy, este es al agua, sí, lo vamos a mezclar bien, la papa con atún, dos ingredientes riquísimos. ¿Qué lo vamos a mezclar con? Aceite de oliva, que tengo aceite de oliva labur, vamos a condimentarlo bien, una buena cantidad de oliva. Le vamos a poner también, Romy, esta reducción de aceite de acheto balsámico. Vamos a mezclar y condimentar bien. Y yo mientras Nachito lo que estoy haciendo es pelar unos huevos, sí, que ya están cocidos. Y esta, como dijimos, es una ensalada muy fácil, en donde ahora voy a agregar las chauchas que también habíamos cortado con Romy, y cebolla morada. Voy a cortar cebolla morada en pluma, ¿sí? Bien, finito. Y esta cebolla morada se la agregamos también a nuestra ensalada. Y te voy a pedir, Romy, si cortamos también, antes de los huevos, el tomate, ¿sí? ¿Cómo lo querés, Nacho? Lo vamos a cortar también en cuartos, y el tomate, al igual que los huevos, los vamos a poner luego sobre nuestra ensalada, ¿sí? No la vamos a mezclar, sino que la vamos a poner luego cuando la presentemos. Un poquito de ají molido. Y otro ingrediente que también lleva clásica esta ensalada son las aceitunas negras, Romy, ¿sí? En este caso van a ser aceitunas de Durán, claro que sí, mirá lo que son, premio. Calidad, premio. Estas son descarozadas, mezclamos bien entonces. Voy a ir sirviendo entonces acá la ensalada al medio. Y vamos a ponerle por los costaditos el tomate y el huevo. Y esto lo vamos a terminar con dos ingredientes. Un poquito de perejil, que va a picar los Romy, y anchoa. Tengo acá los filetitos de anchoa, que los voy a cortar. Los vamos a cortar en unas tiritas así también finas. Y mientras vos haces eso, Nacho, yo lo que estoy haciendo es romper un poquito de perejil así con las manos. Ah, me está faltando algo, a mí, Romy. ¿Qué te está faltando? Y es que tenemos que beber algo para compartir con esta ensalada. Y para eso, ¿qué traje? Por supuesto que un minazo, este trapiche me da da Malbec. Bueno, Romy, esta ensalada es súper fácil, proteica, tiene de todo, ideal para... Para comer de un bocado, claro. Salud. Salud. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Chao. Estás en el 7.